¿Se encuentran los árboles? ¿Qué se va a cambiar? ¿Tiene Cherry Blossom en todo el lado? ¿Qué se va a darle a la primavera? ¿Tiene que ver? ¿Qué se va a cambiar? ¿De acuerdo a los árboles? ¡Shake this up! ¡Breeze around! ¡Beeze around! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.